¡Oh, oh! ¡Bongiorno, príncipecha! ¡Bongiorno, amigos! ¡Buen día para todos! Se nos nubló, el cielo está totalmente negro en este momento. Para mí, para mí... Se levantó un vientito por acá por la playa Ramírez, se siente olorcito a agua salada, cosa que no es normal, para nada normal, para esta playa, digamos. Y bueno, miren lo que es el cielo, ¿eh? Miren lo que es el cielo de este viernes. Ya estiró, estiró esta ola de calor, porque para el miércoles se preveían lluvias, para el jueves se preveían lluvias, y ahora estamos zafando. Me parece que de hoy no pasa, ¿eh? No sé qué dijiste vos, Coco. Sí, tal cual. No sé qué dijiste vos, pero para mí de hoy no pasa. Les quiero mostrar otra cosa que está pasando en playa Ramírez, de la cual seguramente ya se estén enterados. Esto está pasando en muchas playas de Uruguay. Miren la invasión de aguavivas que hay en la costa. No, no, no. Esto no es propio de ninguna playa de nuestro país, ¿eh? Yo no recuerdo. Verlo realmente resulta... No, así no. Jamás, jamás en mi vida vi invasión de aguavivas. Tan así, ¿no? Porque bueno, que haya muchos, sí, pero este tipo de... Han circulado, han circulado videos, han circulado... Mirá, ahí lo agarra una señora, una señora agarra el aguaviva. Mirá, mirá, así nomás. Sin problema, ¿alguno agarra usted el aguaviva? Sí, sin problema. No pica, la agarra arriba. No, de abajo también, si no te ha cenado. ¿Cómo no? No, 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 no hay que hacerlo. ¿A qué hora llegaste? No, yo no recomendamos agarrar las aguavivas de abajo, de todas formas. No, no, la aguaviva. ¿A qué hora llegaste vos a la playa hoy? Recién. ¿Y viste esta invasión? ¿La habías visto otro día o no? Hace años que hay aguavivas. Hace años que hay aguavivas, pero no así. Ahí sí. Ahí sí, o sea, usted ya había visto. Sí. La verdad, es la primera vez, es la primera vez que veo aguavivas en mi vida en esta playa. O por lo menos en esta cantidad, ¿no? Ahora se ve solamente una pareja ahí. Una pareja que anda en kayak, pero hace un ratito de verdad había un señor que estaba caminando y parecía un valiente entre tanta aguaviva, caminando por adentro del agua, caminaba como 300 metros para adentro, tuvo que pasar todo este cordón, toda esta... Parece una red de aguavivas, ¿eh? Pero qué raro que no le... Bueno, seguramente le picaron, porque si hay tantas aguavivas... Sí, sí. Qué raro. No se ve mucho, por ahora, por las nubes que están tan oscuras, no se ve mucho, que pasa unos metros más adentro del agua. Si las aguavivas también están por ahí o si se acercan más a la costa, digamos, a la orillita, no se nota bien porque se ve oscura el agua en este momento. Cuando llegan a la orilla, ya salen y se mueren, digamos. Claro. Este, cuando... Y quedan así, es como un cementerio aguavivas, ¿eh? La playa Ramírez en este momento. Y no sé si a ustedes les llegó el video, pero estaban circulando varios videos de distintas playas de nuestro país, que también era una red, una cortina aguavivas que te impedía el ingreso al agua. No, no lo vi y se lo pedí a Lucía, porque hoy la estuve escuchando en doble clic y hablaban justo de ese video y no lo oí y lo quiero dar. El video, no, es terrible. Le voy a algún caso en Twitter y aparece, pero es... Bueno, es muy parecido a lo que estamos mostrando acá ahora en vivo, ¿eh? Sí, 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 es muy parecido. En la orilla, ¿no? Es muy parecido. ¿Y eso qué pasa? La intendencia lo tiene que levantar. Mirá, no lo había visto. Pero mirá lo que es, ¿eh? No, no, mirá. Por favor. ¿Eso qué pasa? La intendencia lo tiene que ir a levantar, me imagino, ¿no? Porque supongo que entra en descomposición y el olor y... Estaban pensando en ir a... Sí, en realidad lo que pasa es que también los tomó por sorpresa, porque como decíamos, tan así... Tremendo. Yo nunca había dicho. Con las crocs del Pepe creo que se podrían juntar unas cuantas, ¿no? Sí, habría que hablar con Montelongo a ver si puede hacer el nexo. Imposible meterse el agua. Que en febrero es propenso que haya aguavivas, pero no de esta manera. No, pero no de esta manera. Esto es imposible. Esto es imposible. Imagínense que la playa Ramírez a esta hora, por lo general, siempre está bastante llena y ahora no hay nadie. Muy poca gente. No, a mí me da lástima la gente que se tiene que tomar uno o dos omnium para llegar a la playa y que llegue y se encuentre con esto, ¿no? Bueno, por eso está bueno informarlo que no. Es importante, eso mismo, es importante visualizar la situación para que sepan, porque realmente... Y aparte, me parece que está... Estaría buenísimo que... No sé si seguirá... Sí, Pau. Perdón. No, no, no. No sé si seguirá. Seguí vos, Camila. Que no sé si seguirá viendo en los próximos días con el cambio de temperaturas, pero está bueno que se sepa que quizás el que pensaba irse para afuera o alguna playa que esté contaminada o agua viva, que tenga ahí la precaución. Estaría buenísimo que... Porque la verdad es que hace la diferencia. Que nos vayan contando y nos vayan mandando mensajes a ver cómo están las playas cerca de sus casas, ¿no? Para el lado del este, para el lado del oeste. Porque estaría buenísimo saber si solamente está pasando esto en la Ramírez, qué pasa en las otras playas de Montevideo y yendo para el este también. Tal cual. Tal cual. Bueno, muy bien, Camila. Que compartan las fotos, que compartan los videos. Impecable. Volvemos con vos en un rato, ¿vale? Dale, vamos a estar hablando de reciclaje, así que nos vemos en un rato nada más. Dale. Besos.